De Xolo estábamos jugando bien, teníamos el partido controlable, por ahí no fuimos precisos a la hora de contraatacar y creo que después del gol medio que nos desubicamos, Xolo nos metió más atrás de lo normal y el segundo tiempo, bueno, con los cambios que entraron bien nos dieron más fuerza, tuvimos mejor posición de pelota, tuvimos llegada y bueno, al final parece que hay un gol que es legítimo y que no lo anula, que puede ser el empate. Bueno, después ellos también habían tenido un antes, que me parece que creo que Lucero que no llega a terminarla, pero bueno, yo creo que si hoy nos hubiéramos conocido con el empate, nos hubiéramos sido contentos.